Hermanos, es un privilegio estar con ustedes en esta histórica conferencia. Cuando era un presidente de misión nuevo, me sentía emocionado por recibir a nuestro primer grupo de nuevos misioneros. Un grupo de misioneros más experimentados estaba preparando una breve reunión para ellos, cuando noté que habían puesto unas sillas de niños en semicírculo. ¿Para quiénes son esas sillitas? pregunté. Los misioneros, con cierta timidez, respondieron, para los nuevos misioneros. Creo que la forma en que vemos a los demás tiene un gran impacto en su percepción de sí mismos y de lo que pueden llegar a ser. Ese día, nuestros nuevos misioneros se sentaron en sillas de adultos. Hablando en sentido figurado, temo que a veces damos a nuestros jóvenes de sacerdocio arónico sillas de niños para sentarse, en vez de ayudarles a ver que Dios les ha confiado una responsabilidad sagrada y una vital obra para hacer. El presidente Thomas S. Monson nos indicó que los hombres jóvenes deben comprender lo que significa tener el sacerdocio de Dios. Se les debe guiar a que perciban espiritualmente la santidad de su llamamiento al que han sido ordenados. Hoy, ruego que el Espíritu Santo nos guíe a un mayor entendimiento del poder y la santidad del sacerdocio arónico y nos inspira a centrarnos más diligentemente en nuestros deberes del sacerdocio. Mi mensaje es para todos los poseedores del sacerdocio arónico, incluyendo a los que también tienen el sacerdocio de Melquisedec. El élder Dale G. Renland enseñó que el propósito del sacerdocio es dar a los hijos de Dios el acceso al poder expiatorio de Jesucristo. Para recibir el poder expiatorio de Cristo en nuestras vidas, debemos creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados, hacer y guardar convenios por medio de ordenanzas y recibir el Espíritu Santo. No hacemos eso solo una vez, ya que esos principios obran juntos, reforzándose y edificándose uno sobre el otro en un proceso continuo de progresión ascendente para venir a Cristo y perfeccionarnos en Él. ¿Cuál es la función del sacerdocio arónico en esto? ¿Cómo nos ayuda a tener acceso al poder expiatorio de Cristo? Yo creo que la respuesta se halla en las llaves del sacerdocio arónico, las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio preparatorio. Comencemos con un aspecto del ministerio de ángeles. Antes de que los hijos de Dios puedan tener fe en Jesucristo, necesitan conocerle y que se les enseñe su evangelio, como dijo el apóstol Pablo, ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Desde el comienzo de los tiempos, Dios envió ángeles para ministrar a los hijos de los hombres para manifestar la venida de Cristo. Los ángeles son seres celestiales que comunican el mensaje de Dios. Tanto en hebreo como en griego, la raíz de la palabra ángel es mensajero. De la misma manera en que los ángeles son mensajeros autorizados, enviados por Dios a declarar su palabra y así edificar la fe, a nosotros que tenemos el sacerdocio arónico, se nos ha ordenado para enseñar e invitar a todos a venir a Cristo. Predicar el Evangelio es un deber del sacerdocio, y el poder asociado con este deber no es sólo para los profetas, ni siquiera sólo para los misioneros, es para ustedes. ¿Cómo obtenemos ese poder? ¿Cómo lleva un diácono de 12 años o cualquiera de nosotros la fe en Cristo a los corazones de los hijos de los hombres? Empezamos atesorando su palabra para que el poder de ella esté en nosotros. Él ha prometido que, si lo hacemos, tendremos el poder de Dios para convencer a los hombres. Eso podría ser al enseñar en una reunión del quórum o visitando a un miembro en su casa. Podría ser algo menos formal, como en una conversación con un amigo o un familiar. En todas esas situaciones, si estamos preparados, podremos enseñar el Evangelio de la forma en que lo hacen los ángeles, por el poder del Espíritu Santo. Hace poco escuché a Jacob, un poseedor del sacerdocio arónico en Papúa, Nueva Guinea, testificar del poder del Libro de Mormón y cómo le había ayudado a resistir el mal y seguir al Espíritu. Sus palabras aumentaron mi fe y la de otras personas. Mi fe también creció al escuchar a poseedores del sacerdocio arónico enseñando y testificando en sus reuniones de quórum. Hombres jóvenes, ustedes son mensajeros autorizados. Mediante sus palabras y acciones, ustedes pueden traer la fe en Cristo a los corazones de los hijos de Dios. Como dijo el presidente Russell M. Nelson, serán para ellos como ángeles ministrantes. El aumento de fe en Cristo siempre lleva a un deseo de cambiar y arrepentirse. Es lógico entonces que la llave del ministerio de ángeles esté acompañada de la llave del Evangelio preparatorio, el Evangelio de arrepentimiento y de bautismo, y la remisión de pecados. A medida que estudien sus deberes en el sacerdocio arónico, verán que tienen el claro cometido de invitar a los demás a arrepentirse y mejorar. Eso no significa que nos pongamos en las esquinas de las que hayas a gritar, arrepentidos. Lo que significa es que nosotros nos arrepintamos, perdonemos y ministremos a los demás, ofrezcamos la esperanza y la paz que trae consigo el arrepentimiento porque nosotros mismos lo hemos experimentado. He estado con poseedores del sacerdocio arónico mientras visitaban a otros miembros del quórum. He sido testigo de cómo su interés ablandaba corazones y ayudaba a sus hermanos a sentir el amor de Dios. Escuché a un hombre joven dar testimonio a sus compañeros sobre el poder del arrepentimiento. Al hacerlo, se ablandaron los corazones, se hicieron compromisos y se sintió el poder sanador de Cristo. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó, una cosa es arrepentirse y otra es que se nos perdonen nuestros pecados. El poder que hace esto posible está en el sacerdocio arónico. Las ordenanzas del sacerdocio arónico del bautismo y de la Santa Cena testifican y completan nuestro arrepentimiento para remisión de pecados. El presidente Dalian H. Ogg lo explicó así, se nos ha mandado arrepentirnos de nuestros pecados y venir al Señor con el corazón quebrantado y el espíritu contrito y participar de la Santa Cena. Al renovar nuestro convenio bautismal de esta forma, el Señor renueva el efecto limpiador de nuestro bautismo. Hermanos, es un privilegio sagrado administrar las ordenanzas que traen la remisión de pecados a los corazones arrepentidos. Hace poco me hablaron de un presbítero con dificultades para expresarse que bendijo la Santa Cena por primera vez. Al hacerlo, un espíritu poderoso descendió sobre él y la congregación. Después, en esa reunión, él dio su testimonio sencillo y claro del poder de Dios que había sentido durante la ordenanza. En Sydney, Australia, cuatro miembros de un quórum de presbíteros bautizaron a los miembros de la familia Abuelongo. La madre de uno de esos presbíteros me contó el gran impacto que esa experiencia tuvo en su hijo. Esos presbíteros llegaron a entender lo que significa haber sido comisionado por Jesucristo. Como saben, los presbíteros pueden oficiar ahora en el templo en bautismos vicarios. Mi hijo de 17 años me bautizó hace poco a favor de algunos de nuestros antepasados. Ambos sentimos profunda gratitud por el sacerdocio arónico y por el privilegio de actuar para la salvación de los hijos de Dios. Hombres jóvenes, al tomar diligentemente sus deberes de sacerdocio, participan con Dios en su obra de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Este tipo de experiencias aumentan ustedes el deseo y los prepara para enseñar el arrepentimiento y bautizar con versos como misioneros. También los prepara para una vida de servicio en el sacerdocio de Melquisedec. Poseedores del sacerdocio arónico, tenemos el privilegio y el deber de ser con siervos de Juan el Bautista. Juan fue enviado como un ensajero autorizado para dar testimonio de Cristo e invitar a todos a arrepentirse y bautizarse. Es decir, ejerció las llaves del sacerdocio arónico que hemos estado analizando. Juan entonces declaró, Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Así, el sacerdocio arónico con las llaves del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio prepara el camino para que los hijos de Dios reciban mediante el sacerdocio de Melquisedec el don del Espíritu Santo que es el mayor don que podemos recibir en esta vida. ¡Qué gran responsabilidad ha dado Dios a los poseedores del sacerdocio arónico! Padres y líderes del sacerdocio ¿Pueden sentir la importancia del consejo que dio el presidente Monson de ayudar a los hombres jóvenes a comprender lo que significa ser portadores del sacerdocio de Dios? Comprender y magnificar el sacerdocio arónico los preparará para ser fieles poseedores del sacerdocio de Melquisedec misioneros llenos de poder y esposos y padres rectos al servir entenderán y sentirán la realidad del poder del sacerdocio el poder de actuar en el nombre de Cristo para la salvación de los hijos de Dios. Hombres jóvenes Dios tiene una obra que ustedes deben hacer su ordenación al sacerdocio arónico es esencial para ayudar a sus hijos a recibir el poder expiatorio de Cristo les prometo que al hacer que estos deberes sagrados sean algo central en sus vidas sentirán el poder de Dios como nunca antes entenderán su identidad como hijos de Dios llamados con un santo llamamiento para hacer su obra y al igual que Juan el Bautista ayudarán a preparar el camino para la venida de su Hijo de estas verdades doy testimonio en el nombre de Jesucristo Amén